La concejala del Partido Popular, Elvira Jiménez, ha respondido públicamente a las continuas acusaciones del Grupo Socialista sobre el lugar de nacimiento del alcalde y de dos cargos de confianza, manifestando que el Partido Socialista ha tenido cargos de confianza de fuera de la localidad y que Manuel García es de Sevilla y José Antonio Sotomayor derrota. Pues mire usted, yo le voy a decir una cosa, y que para que los ciudadanos tengan por lo menos información. Cuando el Partido Socialista hace cuatro años sacó mayoría absoluta, los cargos de confianza que contrató no eran precisamente de Chipiona. Contrató un cargo de confianza de Rota, contrató un cargo de confianza de Sevilla, que era el que controlaba la televisión municipal, y contrató a una persona de Jerez con un puesto de especial dirección cuyo sueldo era de 31.000 euros anuales. Y durante dos años, estas personas estuvieron trabajando como cargos de confianza del Partido Socialista. Y precisamente no eran de Chipiona. Y ahora vienen a criticar cuando realmente los cargos de confianza del Partido Popular, que luego hablará mi compañera Alicia, no son precisamente de fuera, son de Chipiona. Y aquí es donde radica la incoherencia que tiene el Partido Socialista. Yo quiero acabar con todos los rumores y con todas las mentiras que se están diciendo por todos aquellos miembros del Partido Socialista que parece ser que aún no han aceptado que el Partido Popular ganó las elecciones el 22 de mayo del 2011. Que el Partido Popular está intentando gestionar y llevar hacia adelante todos los proyectos que llevaba en su programa electoral. Pero que sean conscientes los ciudadanos que nada más que llevamos un mes y medio. Y que para lo único que sale el Partido Socialista en la televisión es para criticar. Y no para construir, ni para aportar, sino para única y exclusivamente criticarnos.